¿Cómo andan camaradas míos? Aquí su compa Elcar Pimeme. Continuamos con la siguiente parte de la elaboración de esta puerta y nos quedamos en que vamos a hacer los canales para que los tableros puedan entrar en esta puerta y por eso vamos a utilizar la broca de media pulgada recta para pasársela a nuestras piezas, pero lo vamos a hacer por partes ya que pues es un trope pequeño y no queremos forzarlo. Vamos a pasar de medio centímetro cada pasada, ¿vale? Así que aquí ya tenemos la guía puesta para que pase en el centro, ¿vale? Aquí ya está calibrada, entonces vamos a pasar nuestro rapter. Sigan viendo, pero antes regálenme un like y si son nuevos en el canal suscríbanse para más contenido de carpintería. Aquí ya hemos hecho el canal, tiene 2 centímetros, pero acá tenemos 1.6. Entonces vamos a bajar la fresa y solamente vamos a pasarlo de aquí hasta acá, ¿sale? Para que ya tenga 2 centímetros todo. Y pues ya tenemos el canal de 2 centímetros, ¿vale? Listo. Ya hemos realizado el canal, entonces siempre checar de bien. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es prearmarla nuevamente sin los tableros. Se me olvidó hacer eso antes y pasarle, en este caso, la broca romana aquí a todo el perímetro, ¿sale? Entonces prearmamos, le pasamos la fresa, prearmamos ya toda la puerta con todo y los tableros, checamos que esté bien y ahora sí ya podemos comenzar a pegar, ¿sale? Y pues ya le pasamos la fresa romana, ahí está. Y así como está ahorita, le vamos a pasar la pulidora, ¿sale? Y ya después prearmamos para ver que todo esté correcto. Ya se le ha pasado la pulidora, falta todavía lijar acá la moldura. Y bueno, vamos a prearmar ya, ¿sale? Ya tenemos todas nuestras piezas lijadas, pero antes de armar, vamos a colocarle tinta a todo el perímetro del tablero. En este caso, nogal clásico. ¿Y para qué vamos a hacer esto? Bueno, pues los tableros tienden a trabajar y en ocasiones se llegan a encoger. Entonces, si no aplicamos tinta en esa parte, cuando se encoge, se llega a ver más clara esa parte. Entonces, una vez que ya aplicamos lo que es la tinta, pues ya podemos aplicar nuestro pegamento. En este caso voy a utilizar estos dos, el poderosísimo potente en combinación con Sayer Glue. Esta combinación yo la hago cuando hago puertas o hago sillas y queda machín esta combinación. Entonces, ya una vez que empintamos, ya podemos comenzar a armar. A los tableros no se les va a colocar pegamento en esta zona, no se les ocurra por lo mismo de que el tablero llegue a trabajar. Si ustedes colocan pegamento, va a haber una resistencia y se puede llegar a tronar. Y ya para meter estas piezas, tienen que estar unidas. Es el cabezal, el tablero y el travesaño. Ya, podemos meterla de esta manera a lo que es nuestro larguero. De otra manera no podría entrar. Sigan viendo y vamos a empintar. Sigan viendo y vamos a empezar. 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 Camaradas míos, pues ya dejamos secando toda la noche esta puerta. Entonces, ahorita vamos a quitar los sargentos y vamos ya a comenzar a detallar que sería el último paso. Aquí ya tiene la pulidora, entonces hay que pasar la lija 80, 150 y 220, ¿sale? Entonces vamos a darle gas a eso y pues ya pasar al área de barnizado. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Y pues ya hemos aplicado la tinta. Ahorita, ahorita lo que voy a hacer es aplicarle una mano de fondo y ya después le voy a aplicar la tinta al alcohol. Voy a ver si se la aplico directa o enveneno el fondo, pero mientras vamos a aplicar fondo. Bien, camaradas míos, pues ya le dimos dos manos de fondo. Vamos a dejar que se seque, vamos a asentar y darle otra mano de fondo. Ya no le voy a aplicar la tinta al alcohol. Me gusta cómo se ve así. Sí me gusta cómo se ve. Entonces ya nada más esperar a que se seque, asentar y fondear nuevamente. Ya le hemos dado dos pasadas de fondo, entonces estamos asentando con lija 220 de agua. ¿Saben qué, camaradas míos? Sí le voy a dar una entonada con tinta al alcohol. Nada más un 10. Sí le voy a dar una entonada con tinta al alcohol. Aquí ya le estoy dando la primera mano de barniz de poliuretano. Es la clave UM-1030 de Sayerlac. Le voy a dar la primera mano. Voy a dejar que se seque una hora y le voy a aplicar otra mano. Y así concluimos el barnizado de esta puerta. Y ahorita les muestro cómo quedó. Y bien, camaradas míos, he aquí el resultado. No grabé la instalación de esta puerta, ya que es igual que una de tambor. Y ya tengo tutorial de cómo instalo yo las puertas. Esperando que sea de su agrado, que sea de utilidad este tutorial. Por si alguna vez les piden una puerta, pues ahí está una opción más de cómo fabricarlas. Al cliente le gustó y me encargó otras dos puertas. Bueno, camaradas míos, nos vemos en un próximo video. Saludazos.